¿Alguna preguntita? Yo quería hacer el resumen del día de hoy. Primero tuvimos esta mañana un encuentro importante con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Tuve la ocasión de hablarle de nuestra agenda para Colombia, pedirle que nos siga ayudando el respaldo bipartidista de los Estados Unidos con la agenda de Colombia y sentí ese respaldo, cosa que me deja bastante motivado. Tuve también una conversación con la alcaldesa de Madrid, para seguir creciendo la cooperación de nuestra red de ciudades con la capital terreno de España. Tuvimos una reunión muy productiva con Pablo Casado, un encuentro, y también con Albert Rivera, dos jóvenes dirigentes políticos españoles de gran potencial que se han consolidado como líderes. Tuvimos un encuentro también con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, donde hablamos de la agenda bilateral, donde tuve la ocasión de hablarle de los riesgos que tenemos en materia de seguridad, cuál es la agenda que le estamos planteando a Colombia, y también me voy con una gran voz de respaldo de su parte. Y una reunión que para mí fue un gran encuentro también con su majestad, el rey Felipe VI, donde hablamos de la relación histórica de España y Colombia y cómo queremos fortalecerla para los próximos años. Entonces creo que es un gran balance y me voy con un muy buen respaldo y reconocimiento a la agenda que le hemos planteado a los colombianos. Presidente.